Hoy despierta Nicaragua Hoy comienza el renacer De este canto esperado Que empieza a vencer En la casilla número uno Vamos todos a ganar La esperanza del mañana Un millón de empleo ya La angustia del ayer Hoy será tranquilidad Con Arnoldo nació de repente La fuerza que dice Hasta allá El amor renace todo Con todo el valor Verdadero liberalismo El vivir con dignidad En la casilla número uno Vamos todos a ganar Con Arnoldo nació de repente Una fuerza que dice Hasta allá Hasta allá Se terminó Que no es verdad Que ellos dicen Que el PLC Es un cascarón Aquí los liberales Aquí los liberales no estamos pegados con saliva Aquí está el verdadero liberalismo El verdadero liberalismo El verdadero liberalismo Hombres y mujeres y jóvenes Que gritan Súmate 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 al verdadero liberalismo Aquí mismo Aquí mismo en el naranjo Tenemos centros de salud Tenemos escuelas Y en todas estas comunidades Y en todas estas comunidades Que fueron construidas En el gobierno del doctor alemán Y por eso Vamos a elegirlo De nuevo presidente de Nicaragua ¡Arnodos! 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 ¡Nunca! ¡Nunca! Nunca He iniciado un discurso como lo voy a hacer hoy son babosadas jodido Leonel la sacaste del estadio si aquí no dicen que hay 6.000, 8.000 personas ¿a dónde jodido podrá estar tanta gente como hoy? ¡Viva Guadalala! ¡Viva Guadalajos! se tira un alfiler y no cae aquí no me van a decir que hay 3 o 4 personas por metro mis amigos definitivamente definitivamente el liberalismo no es de personas el liberalismo es de ideas es de principio por eso nosotros representamos al verdadero liberalismo el verdadero liberalismo es el PLC ¡PLC! 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 nosotros somos liberales de la bandera roja pura y sin mancha ¡Viva! ¡Viva el partido liberal! ¡Viva el naranjo liberal! ¡Viva Guadalala liberal! ¡Viva Matayalpa jodido! ¡Viva! ¡Viva Matayalpa! 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 En la casilla Córdoba número uno Vamos todos a ganar, la esperanza del mañana, un millón de empleos ya La angustia del ayer, hoy será tranquilidad Con Arlondo nació de repente la fuerza que dice, hasta allá Del amor renace todo, con todo el valor, verdadero ni veranismo, el vivir con dignidad En la casilla número uno, vamos todos a ganar Con Arlondo nació de repente la fuerza que dice, hasta allá Hoy despierta Nicaragua, hoy decimos, vas allá Doctor, conociendo que desde que venimos de Río Blanco a Ciuna Y yo quiero, y aquí están todos y que me dejen mentir si es mentira y que me confirmen si es verdad Ni los tres gobiernos juntos anteriores pudieron hacer lo que usted hizo Ni cuando doña Violeta, ni cuando Enrique Bolaño, ni a hoy que está en el gobierno don Daniel Ortega Desde Río Blanco a Ciuna, las escuelas, carreteras, centros de salud Esas son obras de Arlondo Alemán Podrán quitar los rótulos, pero no esas construcciones que dejó Arlondo Alemán Por eso, lo conocemos como el hombre de obras y no palabras Cuenten Pongan, pónganle sello Que el progreso no se va a quedar donde mi hermano Moisés Allá en Río Blanco, no Va al pavimento aquí a Morucucú y a Morucucú a Ciuna Va el matadero en estos cinco municipios eminentemente ganaderos Mulucucú, Río Blanco, Matiguás, Paigua Vamos a ubicarlo para que los ganaderos no le sigan robando en el destaque de sus animales Pónganle sello, señores de Morucucú ¡Más por Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!